Hola mis hijos de Peseta, aquí estamos en una nueva serie llamada Breaking or Isaac Reviews o lo que sea Y pues Este video lo quiero hacer por una petición Y bla bla Los controles son los originales, no los he cambiado Porque no estoy acostumbrado uno a los otros Santa madre, ya me han pegado Joder, no jodas A ver Ay no, pecemos No, que enemigos de mierda A ver Pero dejen de moverse No, no te vas a mo... Venga, no me vengas a joder ahora Y a lo mío Vete a cagar Que asco, Isaac, muy asco Bueno, una bombita Aunque no sé cómo se usan aún, eh we What the fuck Que asco No No, 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 no No hay cierre, no hay cierre, no hay cierre, no hay cierre No, 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 no No te metas Sí, claro, vale, venga Esa me va, ven Qué asco Eso, fíjate Oh, dinero A ver, ahora No, tenían que ser las putas nocas de mierda Y más aún las que chupan, las que muerden, las que tienen dientes Que asco Espera, y ahora Deja de ser feedback Vamos, al dinero Que asco Espero que la música no me joda Otro Isaac Ni voy a ir con una puta mosca, en serio Este Isaac, al parecer este Isaac es feliz What the fuck, están follando ahí Bueno, como decía Espero que la música no me joda Si no, estoy jodido ¿Qué coño quiere ese? ¿Le quiere matar o qué? Venga, claro, moscas tenía que ser Tú, feo ¿Qué quieres decirme? ¿Qué dices? Toma ¿No quieres más? ¿Por qué huyes? Deja de huir Puto Puto Mira, no tengo tiempo No tengo tiempo, puto Ah, que hijo de puta Fuera Bueno Algo salgo Yo como... Ah, es verdad Que asco A ver, puto Verga Me ha saltado algo No, no me ha saltado una puta mierda Ahí es el jefe Pero no voy a ir aún A ver A ver Coño Sé que esas secretas Pero de momento De momento No vamos a hacer nada No tengo llaves No jodas Sí, ya lo sé Bomba No te dice una puta mierda De qué forma es Ok Pero No, 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 no No me has tocado No me has tocado No me has tocado No me has tocado Te dije Fuera, ¿ah? Eh, no Claro Venga, ven para acá Te pareces a un personaje De padre de familia Tú, puto Muere Dije, muere ¡Wa! ¡Wa! Vete a cagar ¡Sala, secretas! ¿Qué es esta mierda? No tengo ni puta idea De qué coño es Y lo peor de todo Es que ni siquiera Seguro de rifarlo ¡Yuhuu! A ver Qué mierda de capítulo Pero bueno ¡Uy, guau! ¡Qué trampa más épica! ¡Épica, eh! Épica Trampa Épica A ver, veremos Cuál es el primer El borde de este capítulo No tengo llaves Es casualidad ¡Qué asco! Pam, 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 pam Vamos a ir Isaac Estás desnudo Guarro Pobre ¡Claro! Tiene que ser la puta mierda De chocolate No, 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 no No llames a tus putos novios Coño ¡Qué asco, tú! ¡Ya, basta! ¡Puto! ¡Cobarde! ¡Uno a uno! ¡Un nuevo versus uno, puto! ¡Venga, claro! ¡Tienes que usar flash! ¡El puto flash y todo! ¡Joder, las putas mierdas ¡Cómo joden! ¿Y cómo se usa la puta bomba? Creo que la ve ¡No! ¡Quiero bombas! ¡Coño! ¡No sé cómo se utiliza esta mierda! ¡What the fuck! ¡Ya deja de hacer esos flash! ¡Flash! ¡Coño! ¡Se me cae el casco! ¡Buto! ¡No llames! ¡Oh, no! ¡Joder, el puto control! ¡Quiero... ¡Aga! ¡Lo tengo que... ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡Larra, no, no! ¡Larra, no, no! ¡Larra, no, no! ¡No pites! ¡No pites! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre! ¡No puedo pedir que no está bien! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Vete a la cava! ¡Hijo de puta! ¡Sí lo sé! ¡Sé que es... ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tengo ni puta idea que llevarme! ¡Pero esto me gusta! ¿Qué haces también? ¡Ah, ¿está defensivo? ¿Está para mí también? ¡Qué guapa! ¡Fuck! ¡Qué hijo de puta! ¡Yo quería ir tan defensivo! ¡Y esto que lo ves! ¡Ah, qué mierda! ¡En serio! ¡Qué puta mala suerte! ¡Empezamos el primer capítulo y tienen que joderme! ¡Y más el enemigo que más odio! ¡Las putas, putas moscas! ¡Tú va largo! ¡Dame esto! ¡Venga, no pueden cogerlo! ¡Vete a la mierda! ¡Joder, no! ¡Algo de oro! ¡Ya sé que hay una mierda ahí arriba! ¡Pero me la verá! ¡Joder! ¡Amoca! 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 ¡Y más moca! ¡Ya, a ver! ¡A ver! ¡Es un camino! ¡Bueno! Algo es algo Parece una de... ¿Cómo se llame? No me acuerdo ¡Ey, venga! ¡No! ¡Venga! ¡Eso! ¡Esa secreta! ¿Es esto? ¡Leo! ¡Oh, sí! ¡Qué originalidad! ¿Tiene algo especial? ¿No? ¿Sí? ¡No! ¡No tiene nada! ¡Genial! ¡Venga! ¡La forma más estúpida de hacerse daño! Tengo llave Vamos a ver ¡Ah, sí! Me voy a ver el dinero Aunque sea solo un poquito Bueno, algo, pasa algo ¡Mierda! No tengo pasta ¡Me das dinero! ¡Puto! Bueno Oye, que lento vas, ¿no? ¡Joder! ¡En serio! ¡Aaah! ¡What the f... Pero... ¿Qué cojones? ¿Qué pasa si la destruyo juntas a la vez? ¡Claro! Así... Así se... ¡Vete a la mierda! ¡De dónde voy con una puta mierda! ¡Ya estoy cansado! ¡Aaah! ¡Mierda tú! No sé cuánto tiempo llevamos ¡Venga, claro! ¡Vamos con 아니os! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Qué me has dado! ¡Qué me has dado! ¡Ah, unos cuernos! ¿Pero hacen algo? o sólo son adornos algunos y creo que las bolitas han cambiado joder me cago en la puto sepa que entro esa puta mierda del lugar o aunque sale secreta de mierda por favor a unos no sé yo me estoy cansado de este puto enemigo en serio como puede ser que este enemigo me esté matando si hace poquitos los mataba bien fáciles no tengo llave de mierda mosca de mierda ya basta de salir coño afuera creo que había uno arriba no muere 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 la otra pérdese mi negra vamos 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 bueno está bien contra larry y unión contra isaac vale joder si supiese poner ay ya ya no acuerdo de este enemigo que asco puto enemigo ya 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 creo que este será lo mato me pasé un poquito y hagamos el gameplay quiero hacer otro si venga fusión venga no puedes uno contra uno eh ya ya eso si esta mierda ni puta idea ah me han dado más corazones no me dan llave ya para que romper mierda es muy largo vamos a ver nivel 2 ah yo paso de eso mira nos vamos a pasar un poco y sigamos al vol por suerte espero que no sea tan largo el vídeo oh que bien me va a servir demasiado pero para que hay el perro genial y ahora el puto gato ha ofendido a la tele yuguu no que me pone de cubirray me cago en la puta voy a cortar el vídeo chao no que me pone de cubirray no que me pone de cubirray